Si ha estado pensando en dejar de beber alcohol o abstenerse por un tiempo, podría probar la nueva tendencia llamada Octubre Sobrio. Hoy en nuestro segmento de Salud y Vida, Ana Isabel Cepeda nos dice cómo el abstenerse de beber durante un corto periodo puede ser un gran avance en nuestra salud. Los expertos dicen que dejar de consumir alcohol, aunque sea por corto tiempo, puede traer grandes beneficios a nuestra salud. ¿Cómo tener éxito en el Octubre Sobrio? Ahora le cuento. En muchos lugares se ha convertido en una norma social, pero el mal uso del alcohol no es bueno para la salud. Y dejar de beber, aunque sea por corto tiempo, podría hacerle sentir mejor. Mejor sueño, niveles de estrés y ansiedad reducidos, y también puede reducir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Si planea participar del Octubre Sobrio, no lo haga solo. Rodece de amigos y familiares que lo apoyen, recomienda la nutricionista matriculada María Mesa Martínez de Orlando Health. Solo para asegurarse que tiene no solo contabilidad, sino un buen sistema de apoyo. Podría ser un gran cambio para algunos. Si va a dejar el alcohol, Martínez aconseja no exagerar. No pruebe otra nueva dieta al mismo tiempo o un programa de ejercicios. Hay que hacer solo una cosa a la vez para no abrumarse. Si bebe en ocasiones sociales y extraña los cócteles, bébalo sin alcohol. Tienen todo lo de un cóctel normal, excepto el alcohol. También puede prepararse para ser exitoso al enfocarse en lo que le está agregando a su vida en vez de lo que le está quitando. Si ve que su salud está mejorando, puede continuar este camino más allá del Octubre Sobrio. Martínez dice que el alcohol afecta la salud estomacal y dejar de beber podría ayudar a sanarla. Para ayudar también sugiere consumir probióticos y prebióticos, como también una dieta balanceada, moverse más y trabajar el estrés. Por un mes de cambios beneficiosos en nuestra salud, les informó Ana Isabel Cepeda, Noticias RGB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!